En Ghost Recon Breakpoint, tomas el papel del líder de esta fuerza especial, que debe ir a Auroa, una isla privada propiedad de la empresa de tecnología militar Skel, pues un barco americano ha sido hundido y la isla está incomunicada. Al llegar, todo tu grupo es atacado y descubres que una unidad de Ghosts rebeldes, ahora llamados Wolves, han tomado la isla y te quieren fuera. Tu misión ahora es liberar la isla, juntando a los sobrevivientes de tu unidad y ayudando a las facciones de resistencia de la isla. Ghost Recon Breakpoint tiene una historia de intriga militar interesante, que se centra en lo que tu personaje hace en la isla, dejando a un lado el formato genérico e impersonal de algunos juegos del género. El juego es de mundo abierto, donde harás misiones a lo largo del enorme mapa, misiones que consisten en obtener información e ítems de otros personajes, de cajas o de hasta vehículos en movimiento. Deberás asaltar grupos de enemigos para lograr tu objetivo. El mundo te permite hacerlo con la estrategia que más te guste, ya sea de manera sigilosa, violenta o sorpresiva. Podrás tomar el camino que desees debido a que tu personaje mejora cada cierto tiempo, subiendo del nivel, como en un RPG. Vas abriendo gadgets, mejoras para espacio de balas, puntería, curarte y cosas así. Ghost Recon Breakpoint busca transmitir cierto realismo. Esto se puede ver en el manejo de la cámara, en el combate, pues deberás curar heridas fuertes en medio de la batalla y descansar activa ciertos boost o mejoras temporales. Esto sin contar que puedes escoger una dificultad donde morirás casi de un solo disparo. Y como es tradición en la serie Ghost Recon, el combate requiere de estrategia, las cuales se ven aumentadas por las habilidades y gadgets antes mencionados, y estas se incrementan aún más cuando lo combinas con hasta otros tres jugadores, pues Ghost Recon Breakpoint está pensado para ser una experiencia cooperativa. Hablando de estrategias, realmente estas van sobre crear situaciones espectaculares de sincronización con tus aliados o por ti mismo, y manejar al grupo de enemigos en cada área, así como sus refuerzos, pues la inteligencia artificial no es muy brillante, pero si es bastante montonera. Por eso, para que el reto no caiga, cada área de enemigos tienen diferentes niveles de poder, definidos por su equipo y armas, contra las tuyas. Esto hace que estés obteniendo equipo y cambiándolo constantemente, y si realmente deseas un arma en particular, hay misiones en todo el mapa para conseguirlas. Regresando al modo cooperativo, si no tienes a nadie con quien jugar, podrás unirte a otros jugadores en listas especializadas, para acabar la historia, explorar la isla, y hasta para jugar a hacer un Ghost de verdad, en un playlist de Roleplay, un tipo de juego popular donde tomas en serio tu papel de soldado de élite. Obviamente el juego tiene un modo multijugador, las listas de juegos son bastante comunes, pero con el giro de que como el juego principal, requerirás de estrategia y comunicación para explotar las herramientas que pone el juego a tu disposición, dejando en desventaja a aquellos que no lo hagan. Sin embargo, esta reseña se jugó en su mayoría solo, y jamás me pareció una experiencia tediosa, solo en algunas ocasiones que mencionaré más adelante. Pero para el gran número de cosas por hacer, y el gusto de tomar un vehículo y hacer lo que yo quería, evitaron que apareciera ese sentimiento. El diseño visual es excelente y lleno de muchos detalles, esto lo pueden ver en cada una de las zonas selváticas del mapa, en las instalaciones de cada área, en las costuras de tu ropa, y en las piezas de las armas en el menú de modificaciones. Por eso es raro el cómo lucen las animaciones faciales de los personajes, que lucen bastante chistosas y sin mucha vida, incluso en las escenas de historia. Además, la interfaz luce muy profesional, muy adecuada a la temática del juego, pero cada aspecto tiene un menú, los cuales en ocasiones no trabajan muy bien juntos. Esto es evidente, más cuando el juego te obliga a abrir el menú de investigaciones en medio de la batalla del juego, para cumplir objetivos, algo que rompe el ritmo de tus partidas y sí es bastante tedioso. Otro elemento que romperá el ritmo de juego de varias personas, es el hecho que el mapa, de punto a punto, luce y se siente vacío. Afortunadamente, hay muchas cosas por descubrir y hacer, pero sin duda notarás que faltará algo. Las microtransacciones están presentes en el juego y originalmente eran muy agresivas, pues podrías comprar todo el avance del juego de una sola vez. Sin embargo, Ubisoft escuchó las quejas de los fans y está evaluando el cómo implementarlas de nuevo. Ghost Recon Breakpoint es un juego de mundo abierto que sigue la fórmula de Ubisoft, es decir, juntar todo lo que va funcionando de sus últimas entregas y poniéndole el skin correspondiente, en este caso, el de los militares. Definitivamente, hay cambios con respecto, al menos al juego anterior, que fue Ghost Recon Wildlands, pero tal vez solo se queden detalles. La libertad que ofrece el mundo me pareció muy buena. Es un juego que funciona para aquellos que gustan de los juegos open world y las temáticas militares. También funciona para aquellos que tengan Wildlands o estén esperando las siguientes temporadas de contenido de los otros títulos de la compañía. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.